Soy Jenny Pinzón, estudié cocina con el proyecto Pro Joven y hoy en día soy jefe de cocina. Mi nombre es Mierna Yalar, me formo en mecánica automotriz con Pro Joven. Mi nombre es Medardo Vázquez Llanes, me formé en mecánica de motos, ahora tengo mi propio taller y empleado joven desde Pro Joven. Hola, mi nombre es Filip Navas, me formé como barbero profesional con Pro Joven. Ellos me donaron equipo y ahora genero mis propios ingresos. Soy Rigoberto Hernández, hago formación dual, mientras trabajo en una empresa me formo con Pro Joven. Mi nombre es Ricardo Núñez, soy empresario, nosotros empleamos en el estado de Pro Joven. Gracias por ver el video. hospital. Gracias por ver el video. Gracias.